Este relato que estoy a punto de contar pasó hace un año y medio. Antes de entrar de repartidor, me encontraba trabajando de chalán en una obra. La verdad era muy pesado, de igual forma no era un trabajo que me agradara. Un día platicando con un amigo, me comentó que siendo repartidor de comida se ganaba bien. Me empezó a contar cómo le iba, y cómo le había hecho para ser repartidor. Lo cual y por obvias razones se me hizo interesante. A la siguiente semana me decidí y me postule para ser repartidor. Mis primeros viajes fueron buenos, pues en tan solo 4 viajes, gané 150 pesos de propina. Más aparte al transcurso de ese día, me quedé con varios pedidos de comida ya pagada, por diferentes motivos, nunca era mi intención lucrar con mi trabajo. Esa época, y en especial ese año, ser repartidor, en lo personal me fue muy, muy bien económicamente. Pagaba mi renta, pagaba todos los gastos de mi motocicleta, en ocasiones ahorraba lo de una despensa, ya que en demasiadas ocasiones, mi trabajo me daba de comer. Un día recibí un pedido, pero este fue en una de esas colonias feas, pero feas, feas. El ambiente era muy pesado, al entrar a esa colonia lo único que se me venía a la mente era, a qué hora me asaltan. Estuve a punto de no entregar el pedido, pero, realmente estaba agradecido con este trabajo, y decidí entregar el pedido. Todo transcurrió con normalidad, entregué el pedido. De repente me dio por checar que la moto estuviera bien, que en general estuviera bien. Me demoré como unos 10 minutos. Ya estaba a punto de irme, cuando escuche una voz muy aguda gritar. Muchacho. Muchacho. Esa voz provenía de una casa muy vieja, con una fachada muy desgastada. Les describiré brevemente la casa. Era un portón grande, de color negro, y al lado del portón, estaba un cuarto, que su ventana daba a la calle. La ventana la cubría una especie de cobija, supongo que como cualquier familia mexicana, de clase media-baja, usaba las cobijas como cortinas. Me acerqué para ver que se le ofrecía, al parecer a una señora adulta. Me dijo que si le podía hacer un favor. Que si le podía traer comida para gallinas, 25 de comida revuelta. Me dijo el lugar específico donde comprarlo. Sin decirle nada me comenzó a platicar de sus gallinas. Que ella quería mucho a sus gallinas, y que siempre les daba de comer, y cuando no les daba, ella no se sentía a gusto. Frente a esa casa se encontraba un tendero, el cual desde la caja se me quedaba mirando. Al principio ya quería que la señora no dijera nada, para así poder hacerle el favor. Pero el tiempo pasaba y mientras más platicábamos, sentía esa conexión de abuela-nieto. Pues era como si la anciana que estaba al lado de esa cobija, se tratara de mi abuela. Duramos como 20 minutos hablando de sus gallinas, y otros 15 minutos de cosas del momento. Antes de ir por su encargo me dijo a lo siguiente. Hijo, últimamente no me ha dado hambre, y casi no como. Pero hoy se me antojó un bolillo, con queso y un chile en vinagre con caldito. Ve a la tienda y le dices a Don Güero, que si me fía un bolillito, unos 5 pesitos de queso, y un chile en vinagre con caldito. Pero primero ve por la comida de mis animalitos, y la vientas por arriba del portón. Después me traes mi bolillito. Me dijo toma el dinero de la comida de mis animalitos. La cobija se abrió tan solo un centímetro, cuando le dije, no se preocupe abuelita, que yo se lo pago. Pero con la condición que usted se coma su torta completa. Pues mi abuelita, y las personas de la tercera edad que conocía, solían solo comer un poco, y guardar lo demás en una servilleta y una bolsa, para no comerlo nunca más. Me dijo que sí, pero que le diera primero a sus animalitos, porque si ellos no comían, ella no lo haría. Al subirme en la moto y estar a punto de irme, escuche como aquella anciana gritaba. Muchacho. Muchacho. Gracias muchacho. Cuídate muchacho. Pasaron unos cuantos minutos, y tal como se lo prometí, lancé el alimento para sus gallinas. Odió de tal manera que cayera el alimento y pudieran comer. Ya que no iba a lanzar el alimento con la bolsa cerrada. Cuando fui frente al tendero, le dije que venía de parte de la señora. No me dejó explicarle qué quería, cuando me comentó, es para don Ángeles. Pensé que como vivía enfrente, ya sabía qué es lo que pediría. Pues en todo ese tiempo que estuve platicando, no me dejó de ver. Como la mayoría de tenderos, el señor comenzó a hacerme platica. Al principio me dijo. ¿Y qué te dice don Ángeles de sus gallinas? Hasta ese punto lo miraba normal, pues era de suponer que él sabría de sus gallinas. Comenzamos a platicar de la señora Ángeles. Hasta que llegó un punto en donde el tema cambió de repente, el tendero me dijo. ¿Alguna vez te han espantado siendo repartidor? Mi respuesta fue, nunca, ni siendo repartidor, ni nunca hasta ahora. Sonrió y me dijo, te contaré una pequeña anécdota. En esta cuadra vivió una vecina, a la cual le tenía gran aprecio. Solíamos sentarnos en las tardes a platicar, sobre cosas del ayer, y de cómo cambiaba el mundo. Eran muy buenas platicas, cosas de personas adultas. Un día salí de viaje, a la Ciudad de México, pues visitaría a mi hija. Me quedé quince días. Al regresar, eran como las cinco de la tarde. Aún no acababa de abrir el local al cien. Cuando mi vecina se asomó y me dijo. Don Guero, no sabe qué gusto me da verlo, parece que se fue hace años. La emoción de ver a mi vecina fue muy bonita. Le preparé su pedido de siempre, y como siempre fue mi clienta, le dije tomé vecina, es un pequeño regalo. Nos despedimos, planeando platicar más tarde. Al paso de un par de horas, miré que en la casa de mi vecina bajaron una caja de muerto. Obvio la curiosidad por saber quién era fue mucha, y más al saber que era en casa de mi vecina, pues ya conocía a la mayoría de su familia. Encargué mi negocio y fui a ver. En cuanto sus hijos miraron que me iba acercando, me abrazaron y comenzaron a llorar, me decían. Se nos fue Don Guero, se nos fue. Solo recuerdo que todo se oscureció. Desperté en un hospital. Pues la impresión de haber visto hace horas a mi vecina, y al ver su ataúd, fue algo inexplicable. Duré algunas semanas con susto, y tristeza, pues no me pude despedir de ella. Ni estando viva, ni cuando la tuve de frente. Les conté lo que había sucedido, no sé si sea por mi edad, o solo hacen que me creen. Pero yo sé lo que miré ese día. Y joven no es por asustarlo, pero, esa vecina era Doña Ángeles, que murió hace seis meses. En la casa de esa anciana en la esquina del portón había un moño negro. Sentí un frío en todo el cuerpo. El señor me dijo si no me crees pregúntale a sus hijos. En eso llega un carro que se estaciona en la casa de la anciana. Con miedo, y el cuerpo temblando, me acerqué. Porque obvió que preguntaría. No era posible que un muerto me hablara. Les dije, soy repartidor, y tengo un pedido para Doña Ángeles. En ese momento aquellas personas se molestaron, y a su vez querían llorar. Me dijeron. Estás bromeando. Miré al tendero, y en ese momento, y al escuchar esas palabras, perdí todas mis fuerzas, sentí un mareo y unas ganas de vomitar enormes. Al pasar un rato y estabilizarme un poco, las personas me llevaron a casa. Desde ese día y en unas semanas, tuve un pánico quedarme solo a dormir. Los primeros cinco días me la pasé muy mal, y no fui a trabajar. Pero había algo llamado necesidad que me hizo ir a trabajar, aún sin procesar, ni a día de hoy, lo que viví ese día. No sé si me crean, o no, pero ese día, esa platica, y esa voz, las recuerdo perfectamente. Nunca volví a ese lugar pues tan solo pensar en aquella casa me causa un pánico horrible, lo que me causa curiosidad fue. ¿Qué hubiera pasado si metía la mano dentro del cuarto? O que hubiera mirado si me hubiera asomado.